Yeah, el dominio nigga, tu boloneo, yo G4Light, jaja, codey nigga. El pato la pércola, Mali, rola cocaine también, la pata la code con Yoli, corta el kilo con Jem. Te chingo bailando en el party, baby, cuéntate bien, sin ventas se muere tu Mari, el trajo es tu peso. El pata la pércola, Mali, rola cocaine también, la pata la code con Yoli, corta el kilo con Jem. Te chingo bailando en el party, baby, cuéntate bien, sin ventas se muere tu Mari, el trajo es tu peso. La disco, tu el comete, paso el palo y dos culetes, de mujer un reguerete, mi mente se lo mete. No hay marido que se salve cuando se toto lealde, yo le pago a tu amiga y con el culo que me salde. Mi pistola en tu cartera, te la doy pa' que la guarde, con tu culo una gatera, vivo como los alcaldes. Hago olillas con lesbianas, con mi jefe y las hermanas, en espera de vestida, con tu prima y con tu tía. Te chingo en la disco, tu culo con fico, a tu noviecito lo dejan, visto el toto le niega. Me impuesto a chambella por si el papo llega y el chisme se riega. Yo salgo a buscar, le pongo a brincar, le pongo el fiscal, pongo el funeral, te pongo a hueler, te pongo a fumar y me quiere chingar. El pato la perco la mali, rola cocaine también. La planta la coja con Yoli, corta el kilo con Jen. Te chingo bailando en el party, baby, puérdate bien. Si inventas se muere tu mari, el draco escupe cien. El pato la perco la mali, rola cocaine también. La planta la coja con Yoli, corta el kilo con Jen. Te chingo bailando en el party, baby, puérdate bien. Si inventas se muere tu mari, el draco escupe cien. Así de agua, y chingamos Flow Nintendo. Tú eres la princesa, te robo y me voy huyendo. No me vengo lilajendo, en la disco yo estoy yendo. En los oscuros no están viendo, si aquí jode te defiendo. Yo siempre ando con mucho, al draco le puse cien. Con bala los cerruchos, dile que te trate bien. Con corazón eres infiel y conmigo te escapa. Nos vamos el lunes, Miguel, con tu amiguita pata. Te chingo en la disco, tu culo con fico, a tu noviecito lo dejan visto. El toto le niega, me empiezo a chambella, por si el bobo llega y el chisme se riega. Lo salgo a buscar, lo pongo a brincar, cojo el fiscal, pago el funeral. Te pongo a hueler, te pongo a fumar y me quiere chingar. Me quiere chingar. Ay, ay. El pato la pelco la mali, pero la cocaine también. La planta la coja con Yoli, corta el kilo con Jen. Te chingo bailando en el party, baby, puértate bien. Si inventas se muere tu mari, el draco escupe cien. El pato la pelco la mali, pero la cocaine también. La planta la coja con Yoli, corta el kilo con Jen. Te chingo bailando en el party, baby, puértate bien. Si inventas se muere tu mari, el draco escupe cien. El dominio, nigga. Dímelo, musicólogo. Mene. Los de la NASA. Y el G4 Live. Chúbelo, Neo. Ja, ja. Dímelo, Freddy. Dímelo, Phantom. Tamo' matando. Yo de ahí, nigga. Ja, ja. Callejón de la flora, bebé. Dímelo, Yo-Yo. Ja. Ose. 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 Gracias.